Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Aunque no ha sido declarado un personaje del año, sin duda el petróleo es el que ha marcado, junto con la seguridad mundial, la agenda de este año en todo el planeta. Y la ha marcado por la caída de los precios. Para darnos una idea, hace poco más de un año, el barril de petróleo varía poco más de 100 dólares. Hoy está alrededor de los 34 dólares. Y ese es más o menos el valor que se paga por el petróleo colombiano. Y esto sucede justo cuando Colombia está en su momento más importante de la producción petrolera. Hoy nos acompaña el exministro Rubén Darío Risaralde, porque él representa a las empresas que prestan servicios y que ofrecen bienes para la industria petrolera. Bienvenido. Y le pregunto qué pasó con el petróleo que era la gallinita de los huevos de oro hasta hace un año y ahora es el patito feo. A ver, tuvimos 10 años de unos precios extraordinarios y una producción extraordinaria por unas medidas inteligentes que se tomaron a principios de los años 2000 y que impactaron positivamente el desarrollo de esta nación. Los ingresos que se recibieron contribuyeron de forma importantísima al desarrollo social. Pero no nos podemos olvidar de una cosa. Es cierto que hoy tenemos unos precios dramáticamente bajos en relación con los del año anterior. Pero del año 76 al año 2004 tuvimos cerca de 24 dólares el barril en promedio. Y del 2004 al año anterior tuvimos cerca de 82 dólares el promedio por barril. Hoy estamos más o menos en cerca de 50 dólares el promedio por barril. El precio hoy, como usted muy bien lo ha dicho, por debajo de los 40 dólares el barril. De modo que no estamos viviendo el peor momento de precios. Si estamos viviendo un momento que hacía más de 10 años a nivel de precios no vivíamos. Y eso por supuesto requiere ajustes. Ajustes no solamente en la economía sino también en el manejo del sector. Pero está teniendo un efecto directo que complica más la situación y es sobre el dólar. ¿Y por qué razón el dólar sube casi un 35% cuando el petróleo ha caído en una tercera parte? Es correcto. Porque definitivamente la columna vertebral de la economía del país está cimentada en el petróleo. Cuando debió haber estado soportada no solamente en el sector minero energético sino también en el sector agroindustrial y también en el sector industrial. Al tener estos otros dos sectores en una posición tan débil, pues su recuperación, inclusive que la podría haber habido de forma importante por esa tremenda devaluación que hemos tenido, que hubiera permitido que muchos de nuestros productos, inclusive de nuestros servicios, pudieran entrar mucho más fácil a los mercados internacionales, lamentablemente eso no se ha dado. Eso iba. ¿Por qué deberíamos estar mal? Sí, está bien, el petróleo está más barato, pero el dólar está más caro. Si no somos exportadores de petróleo podríamos estar recibiendo más dólares por eso. Es correcto. Y productos derivados también. Lamentablemente no hemos tenido una política estructural inteligente en el país desde el punto de vista del desarrollo. Aquí hemos hecho paternalismo con el sector privado y también con los niveles de menores ingresos del país. Aquí no hemos tenido una perspectiva hacia el desarrollo y eso en estos momentos nos está castigando. Y nos está castigando en un momento en que necesitamos un sector productivo fuerte, un sector productivo alentado para poder enfrentar el proceso de paz que en estos momentos nosotros estamos viviendo y que cada vez estamos más cerca de la firma de un acuerdo. Vamos a necesitar muchos recursos, no los tenemos y yo no veo cómo los vamos a producir en el corto plazo. Llevamos a ese futuro, pero siguiendo con ese presente y con las analogías, ¿metimos todos los huevos en una canasta? ¿Metimos demasiados huevos de petróleo en una sola canasta y ahora estamos pagando los platos rotos? No. Aprovechamos una muy buena coyuntura que se dio en los mercados internacionales. Reitero, tomamos unas medidas inteligentes como pocas veces en este sector. Subimos la producción petrolera de algo más de 300 mil barriles diarios a un millón de barriles diarios, teniendo unos muy buenos precios en el mercado. Eso nos generaron unos recursos importantes, pero lamentablemente los dirigimos más hacia el gasto social que hacia preparar a un sector productivo. Entonces, el gasto social, muy importante, pero este gasto social requiere de ingresos importantes. Ya lo vimos en Europa, lo vimos en Grecia. Cuando uno produce poco y gasta mucho, pues llega un momento en que situaciones como esta, que dependen solamente de un sector, terminan afectando dramáticamente a un país. De modo que perdimos una gran oportunidad, los recursos se fueron al gasto y no se fueron a, por ejemplo, derrotar, como tenemos la capacidad de hacerlo, porque este es un país extraordinariamente rico con un gran potencial, haber derrotado, por ejemplo, la pobreza extrema. Todavía seguimos siendo un país en América Latina de los que más pobreza extrema tiene, sobre todo en la ruralidad colombiana. No nos hicimos ricos entonces. Lamentablemente... Tuvimos riqueza, pero no nos hicimos ricos. Lamentablemente... El año pasado, por ejemplo, hubo una gran satisfacción porque habíamos aumentado la clase media, pero aumentamos la clase media empujando de abajo hacia arriba en función del gasto social. De modo que ese es un ingreso no permanente, ese es un ingreso que no genera más ingresos. ¿Gasto social qué es? Para que nuestros televidentes lo tengan claro. Pues gasto social es el gasto que el Estado viene haciendo o hace en algunos sectores con razón y en otros no contando, no con tanta, que le permite a la gente recibir unos ingresos como el de Familias en Acción, como Familias Guardabosques, como el del CISBEN, como el de las casas gratis, etcétera, etcétera, que le permite a la gente vivir de una manera diferente, pero no de una manera permanente. Si esos recursos se orientan hacia el sector productivo, y voy a poner un ejemplo muy fácil, este país, en un estudio que acaba de terminar, Finagro y la UPRA, una institución del Ministerio de Agricultura, tiene 13 millones de hectáreas con capacidad de ser explotadas forestalmente. 13 millones de hectáreas. Si nosotros solo explotáramos 5 millones de hectáreas forestalmente, de una manera ordenada, organizada, generaríamos un proceso de desarrollo agroindustrial en forma adicional que le permitiría a la gente, en vez de estar recibiendo a cambio de nada, como la gente de Familias en Acción, como Familias Guardabosques, con trabajo, produciendo, recibiendo unos recursos que además le van a permitir de una manera estable y permanente salir de pobreza extrema. Esos recursos del petróleo lamentablemente se desaprovecharon, solo se fueron al gasto, y hoy eso es lo que estamos viviendo. Una apretada tremenda desde el punto de vista presupuestal, y no sé qué va a pasar con el desarrollo. Y las cifras que quiero compartir con los televidentes además son muy preocupantes. Ustedes mismos hablan de, citando a Supersociedades, que el 57% de las empresas que reportan a Supersociedades, registraron pérdidas en 2015, que la reducción de la inversión en exploración y en producción fue de 1.830 millones de dólares en el último año, y que la disminución en producción fue de 1.100 millones de dólares en petróleo. Entonces, estas cifras reafirman esa preocupación. El panorama de petróleo para Colombia es delicado, es grave. Y sobre todo desde el punto de vista regional, pues muy complejo, porque cuando se disminuye, por ejemplo, la exploración, como se ha disminuido en forma dramática, la exploración onshore, es decir, en el continente, se ha disminuido en cerca de un 80% este año. ¿Qué quiere decir eso? Que la actividad productiva en región se ha disminuido en ese sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que menos empleos en región se están generando. Hoy, más de 30 mil personas, cerca de 40 mil personas, han dejado de trabajar en este sector durante el último año. ¿Y a dónde van esas personas? Pues muchas de esas personas nosotros hemos detectado que van al sector agrícola. Y hay otras personas que se quedan sin trabajo. Bueno, las empresas siguen reportando problemas de orden público y de agitación social, las empresas del sector petrolero. ¿Uno pensaría que cuando ha disminuido el conflicto, según cifras, aparentemente un 92%, pues ya estaría más tranquilo para trabajar en el país, para el sector como el de ustedes? Por supuesto, eso es cierto. Pero al mismo tiempo, primero, se disminuyó la actividad. De modo que hoy las empresas operadoras están contratando muchísimo menos. Pero segundo, lamentablemente, hay organizaciones que se camuflan, sobre todo en las juntas de acción comunal, y que manejan una contratación ficticia en territorio que a la hora de la verdad está afectando el desarrollo de esta actividad productiva. ¿Qué quiero decir con esto? Una ambulancia que puede costar diariamente 80 mil pesos su arriendo, 100 mil pesos su arriendo, en esas zonas no permiten que se arriende por menos de 300, 400 o 500 mil pesos. Esto, cuando había muy buenos precios, pues mucha empresa lo soportaba. Pero en estos momentos, no. No solamente se han ajustado las tarifas para las empresas prestadoras de servicios, sino que en este sentido la contratación en región ha aumentado su costo. Y es así que Colombia está como en el rango del 25% de más costosos del mundo, de países más costosos del mundo para producir petróleo. Es correcto. Y no solamente desde el punto de vista de los costos en región, sino que lamentablemente el año pasado tuvimos una reforma tributaria que afecta no solamente al sector, a toda la inversión que se hace en el país. De modo que eso, adicional a lo que ha ocurrido, ha contribuido a que la inversión extranjera haya caído de forma dramática, no solamente en este sector, sino en todos los sectores. Y adicionalmente, pues la actividad haya disminuido en calidad porque todos esos equipos que habían aquí de última generación están saliendo del país y se están yendo... ¿Para dónde? ...a otros sitios como México, como Argentina, como Brasil, inclusive, paradójicamente, como Venezuela, porque ahí tienen mucho más seguridad, no solamente de actividad, sino de pago. Y de actividad lo digo porque, por ejemplo, en materia de perforación, con la disminución dramática de la sísmica y la exploración en el país, solamente tenemos trabajando en estos momentos el 20% de los taladros que tenemos como activos para desarrollar esta actividad. Quiere decir que mucha de esa inversión y de esa infraestructura que se vino para Colombia a buscar petróleo acá, que elevó la producción a un millón, ya se está yendo a estos países que usted menciona, incluyendo Venezuela. Lamentablemente sí. ¿Y todo por razón de los demás impuestos que les empezaron a cobrar desde el año pasado? Todo por la suma de una cantidad de variables, entre ellas los impuestos, también la actividad de bloqueos y de inseguridad que se está viendo en región, contribuye a que esas decisiones las estén tomando las empresas. El gobierno habla de una reforma tributaria estructural el próximo año que implicaría la posibilidad de que se baje la tabla de impuestos de renta para las sociedades y que se aumente el número de entidades a las que les cobran impuestos. ¿Hay una expectativa, hay una esperanza en ese sentido que responda a esta queja de este momento? A ver, yo creo que hay una esperanza a nivel nacional, no solamente de este sector, porque nosotros tenemos una estructura tributaria deforme. Nosotros somos uno de los países más costosos desde el punto de vista tributario a nivel del mundo, no solo para esta actividad, dentro de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, somos el país menos atractivo en materia tributaria. De modo que si nosotros queremos desarrollar una actividad productiva fuerte, como este país la puede desarrollar, reitero, no solamente en el sector agroindustrial, también en el sector industrial, en el sector minero energético, tiene que tener una estructura tributaria mucho más justa, equitativa y lógica. Nosotros tenemos una cantidad de exenciones tributarias a empresas y sectores de la economía que no están produciendo el empleo que se supone que debían producir, ni están teniendo un impacto en el desarrollo. Esas exenciones se tienen que limitar, se tienen que evaluar. ¿Ese paternalismo se tiene que acabar? Que se vaya para otro lado. Que se vaya para otro lado. Nosotros tenemos que estar midiendo el impacto, no solamente de esas exenciones tributarias, sino de los subsidios directos que en estos momentos damos, y a cambio no estamos cobrando ni empleo, ni estamos cobrando desarrollo económico, ni estamos cobrando disminución de la pobreza extrema. Yo lo veo muy crítico a usted del manejo económico y usted formó parte del equipo económico de este gobierno. No, me parece muy importante su observación porque le quiero decir que desde que estaba en el gobierno mis posiciones han sido las mismas, claras y en ese sentido contundentes, porque definitivamente me parece dramático que siendo uno funcionario público permanezca en silencio cuando ve todo el potencial que este país tiene de crecimiento y de mejorar las condiciones de vida de muchos ciudadanos. Y siguiendo entonces ya y hecha esa salvedad, el gobierno tiene mucha expectativa en la refinería de Cartagena, una obra de ingeniería la más grande que se ha hecho en el sector en Colombia, en toda la historia, y con este panorama de petróleo, con baja de producción, con baja de inversión, con todo, ¿qué va a pasar con esa refinería? ¿Podría quedarse en un momento desocupada, inutilizada? No, no creo, no creo. Y yo creo que, me lo preguntaban cuando la refinería iba a empezar su actividad hace un mes, mes y medio, me preguntaban, pero fue muy costoso el montaje de esa refinería. Sí, fue muy costoso, pero tenemos que mirar ya hacia adelante. Y esa refinería va a permitir lo que en este país necesitamos, agregar valor. Y esa refinería va a permitir agregar valor con nuestro petróleo o con petróleo que importemos y procesemos ahí. Pero es una inversión importante. Debe haber muchísimas más inversiones como esa, porque definitivamente, no solamente la ubicación estratégica del país, los tratados de libre comercio firmados, sino la dinámica que puede tener este país permite que su economía sea mucho más fuerte que la que hoy tiene. Voy a citar esta frase del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, cuando dice en la revista Semana, la próxima década ya no será de los commodities, como el petróleo, los minerales, será la década de la industria, la agricultura y el turismo. ¿Significaría que el gobierno se está olvidando ya de esta gallinita de huevos de oro del petróleo? ¿Usted cómo lo ve? A ver, lo primero, que Dios oiga al ministro de Hacienda. Lo segundo, que lo único que se debe hacer es no solamente hablar. Se deben adoptar políticas que precisamente lleven a eso y yo por ahora no las he visto. Y tercero, el petróleo se acaba y la minería también se acaba. Y lo que es fundamental y es importante es que aprovechemos lo que tenemos. Este país no es un país petrolero, pero tiene petróleo. De las 27 cuencas detectadas, solamente 7 se han trabajado. Nosotros no nos podemos por ahora olvidar del petróleo y de la minería, pero la tenemos que propiciar y apoyar. ¿Para qué? Para fortalecer los sectores de los cuales habló el ministro de Hacienda, el industrial, el agroindustrial y el turístico, porque esos sectores no van a crecer por obra y gracias al Espíritu Santo. Uno, requieren de políticas estructurales, de las cuales en muchas de ellas, empezando por la tributaria, la bandera la tiene el Ministerio de Hacienda. Y segundo, requiere de una riqueza que tiene este país que debe sacar, que debe aprovechar y que debe orientar de manera que fortalezca otros sectores de la economía. ¿Hasta dónde cree que va a llegar el petróleo? Pues a ver, los que se atreven a hacer cábalas respecto del petróleo siempre se han equivocado y se siguen equivocando. Dicen que de mediano plazo el petróleo puede quedarse más o menos en unos niveles de 50 dólares el barril y a partir del 2020 puede estar más o menos en niveles de 80 dólares el barril gracias al fortalecimiento de las economías de China e India. Y digo gracias al fortalecimiento de esas economías porque a pesar del debilitamiento, el crecimiento de China, no quiere decir que China va a desaparecer. Su economía está involucrando anualmente cada vez más personas a una economía formal, personas que consumen y que inclusive países como el nuestro son los que van a estar destinados a suministrar artículos, productos a esos países, no solamente a China y a India. Ya los productores no se ponen de acuerdo para subir precios. O sea, ya por cuenta de como antes que la OPEP subía o bajaba los precios, ya eso no. Ya es la demanda la que determina si sube el precio. Sí, porque ellos quieren recuperar un espacio de mercado que perdieron con la producción de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos por ahora les está comprando el petróleo barato y cuando el petróleo, precisamente cuando la actividad productiva se recupere en el mundo, va a haber más consumo de petróleo, vuelven otra vez los norteamericanos a colocar su petróleo en los precios que a ellos les conviene. ¿Y hasta dónde puede aguantar Colombia una baja de precios? Porque usted proyecta 50 dólares a partir de cuándo? Seis meses, un año. Seis meses, un año. ¿Y de aquí a ese tiempo, si seguimos en estos 30 y pico dólares? Y aquí a ese tiempo tenemos no solamente que ajustarnos, ajustar nuestros costos, por supuesto ser muy competitivos y recordar los tiempos en que el petróleo estaba a 20 dólares el barril y tomar las medidas, no solamente en función de tecnología, sino en función de seguridad y de menores costos en región. ¿En ese tiempo el dólar era tan caro? ¿La proporción entre la caída del precio del petróleo y la subida del dólar era tan alta? Pues no nos olvidemos que hubo un tiempo en que estuvimos a punto de llegar a 3 mil pesos el dólar y no llegamos, hoy sí. Estamos a punto de 3 mil 500. Exactamente. Y no nos olvidemos que los ingresos que nosotros obtenemos por la venta del petróleo son en dólares y la mayoría de los costos y gastos, por lo menos un 55% son en pesos. ¿Y hasta dónde aguanta la economía colombiana un valor de dólar? ¿Es verdad los 3 mil pesos como dice el ministro de Hacienda o podría aguantar los 3 mil 500 que el mercado cree que va a llegar? Yo personalmente creo que a la economía colombiana le convendría más un dólar por ahí entre 2 mil 300 y 2 mil 500 pesos. ¿Por qué? Porque estaríamos en una posición mucho más equilibrada de la que hoy estamos, exigiría mucho más de competitividad, de productividad, de mejoramiento para poder conquistar los mercados internacionales. Pero definitivamente, mientras otros sectores, distinto al minero energético, y mientras no volvamos a mirar con fuerza al sector minero energético, vamos a tener un dólar alto y le aseguro que ese dólar alto no le va a hacer mucho bien al país. Yo me acuerdo una vez que el ministro de Hacienda, cuando era investigador de FEDESARROYO, sacó un folleto muy interesante sobre el tema de la devaluación y la revaluación. Y por lo menos en ese folleto que expresaba la investigación que él había hecho con un equipo económico, planteaba que un dólar a 3 mil no era sano. Bueno, hoy lo escuchamos diciendo lo contrario. ¿Quizás las circunstancias han cambiado? Pues desde el punto de vista económico, no mucho. No estamos viviendo un país muy diferente a lo que económicamente vivíamos hace por ahí unos 10, 15 años. Exministro Luis Agalde, la gente, mucha gente le está apostando con mucho optimismo al posconflicto, a la firma del proceso de paz. Desde su óptica, desde su sector, ¿cómo se ve ese panorama? Pues a mí me parece muy positivo, como todos los colombianos creemos en la paz. Como decía alguien hace poco en una entrevista, el costo de la paz es lo que diferencia posiciones entre colombianos. Pero yo sí considero que tenemos que enfrentarnos precisamente a ese posconflicto, de una manera mucho más creativa. Nosotros no podemos seguir esperando que lleguen recursos de Europa, no podemos seguir esperando que el Plan Colombia aumente su masa de ayuda, porque no va a ser, ya lo dijo Estados Unidos y Europa, con los problemas de inmigración que tiene, inclusive con esa guerra que se está formando con el Estado Islámico, pues no le va a permitir mirar hacia acá a darnos los recursos que nosotros necesitamos. Yo creo que la dinámica del sector privado y una visión completamente diferente a la del desarrollo, que acabe con la demagogia que la izquierda ha venido planteando durante tantos años, es la que le puede permitir, obviamente, arropando y recogiendo a los campesinos que tanto han esperado este momento, será lo que le permita al país y lo que le permita a ese proceso de posconflicto, tener la suficiente dinámica que lleve al país a un crecimiento sólido, verdadero. Y ese crecimiento sólido y verdadero es el que va a dar y va a permitir las oportunidades que veamos dentro de ese proceso de paz, en crecimiento, en educación, en salud, en conquista de los mercados internacionales. A base de regalos nosotros no vamos a solucionar nuestros problemas ni vamos a entrar en una etapa de prosperidad como lo necesitamos. El ambiente en las regiones, teniendo en cuenta que el sector petrolero es el que más se enfrenta y más convive, de todas maneras, con los grupos armados y con los sectores de conflicto en Colombia. ¿Ese ambiente en las regiones va a cambiar definitivamente? ¿Se puede pensar en convivencia entre estos dos bandos enfrentados durante tantos años? Si nosotros seguimos haciendo las cosas como lo estamos haciendo hasta hoy, no. Si las hacemos de una manera diferente, sí. Y nosotros estamos en estos momentos proponiéndole al gobierno y proponiéndole al país en lo que hemos denominado un programa de territorio de la energía, un desarrollo agroindustrial y ecoturístico alrededor de los sitios de producción y exploración petrolera. Que esos recursos que se deben dar en región se dirijan hacia la parte de producción. Hemos hablado con cerca de 30 entidades del Estado, ministerios, planeación nacional, DPS, etc. Y estamos dispuestos a trabajar como soldados en este propósito. Porque sí hay que cambiar esa dinámica que ha habido en región entre el sector petrolero y las comunidades. Bueno, el ministro Rubén Darío Lizaralde, muchas gracias por presentarnos esta visión de lo que es la situación económica del país a partir de lo que viene ocurriendo con el petróleo y lo que puede ocurrir en los próximos meses. Muchas gracias a ustedes por aceptarnos la invitación. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo tema para que conversemos de actualidad. ¡Gracias!